ya está grabando, ya está grabando Fermín, no metas el dedo aquí así, ahí lo dejo ahí está pero creo que no es mentira aquí Fermín trago acá el agua está deliciosa, para que lo sepan y mira donde me llega ya limpié todo el barco que todo lo de abajo está limpiecito y aquí limpiándolos ya son como las 7 de la noche otro día venimos a limpiarlo, ¿verdad Fermín? ¿pero tú te metes en el día? ¿te meterías? durante el día sí, pero es muy frío para mí durante el día una abuosa, condenado está abraciando eso aquí Fermín ya me subí está acosando, me ha condenado para eso es que viniste eso fue que viniste a acosar eso vine a acosar, tú lo sabes a que lo sepan a que lo sepan esta me lo queda vine aquí a gozar para que lo sepan esta es el agua deliciosa y la playa vacía vacía, no hay nadie mira vean eso el cielo el cielo y la venta 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 jesús jesús aquí quedó saludo imagínate aquí el cartán ajá como está el agua está fría está fría no, mira la playa la playa ahí para que vean las olas es el faro ah si el faro si es el faro ahí está bueno para eso gracias a Dios está bueno aquí la puesta del sol y las luces están prendiendo en la ciudad y las lucecitas están prendiendo en la ciudad vean eso ahí lejos está Manhattan ahí se ve un puente nada más se ve cocha, cocha cocha qué se va a hacer verdad ahí está la puesta del sol que linda se ve cojito que tal vámonos antes que sea más tarde ¿verdad? sí sí ok vámonos hasta luego aquí nos quedamos allá nos vemos allá nos vemos y nos vemos en el próximo video bye nos estamos regresando ahora y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ver Fermi ¿qué es lo que es? esto está más bueno que es el sur el sur mira eso hasta que sepa hasta que sepa ¿no tienes que dar algo nuevo? todo nuevo mira bombilla esa, Fermi ¿cuál? la pinita ¿Ah? ¿La chiquita ajena? Ah, sí. Ahorita te la prendo. ¡Ejo! ¡Yo! ¡Ah, que bien! Ya estamos floreciendo. ¿Aquí está ahí? Sí, manejando el borde. ¡JESÚ! ¡JESÚ! ¿No me voy a dar la tienda? ¿La tienda no? ¿Ah? ¿La tienda es como manejar esta palabra? La tienda es derechito. Derechito ahí. Vamos a ir. Vamos a ir viendo hoy la luna. Ahí es donde salen los helicópteros de la policía. ¡JESÚ! ¡Permin! ¡Ajá! ¡Mira el puente, querido! ¡Sí! ¡Estoy la jata pasando por ahí! ¡Sí! ¡Yo estoy pidiendo los carros allá! ¡Ahí va! ¡Estoy jugando a los motores, ¿verdad? ¡Sí! 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 ¡Estoy oscuro ya!